El desorden en que vivíamos Es decir, el orden en que un bidet se va convirtiendo Por obra natural y paulatina En discoteca y archivo de correspondencia por contestar Me parecía una disciplina necesaria Aunque no quería decírselo a la maga Me había llevado muy poco comprender que a la maga No había que plantearle la realidad en términos metódicos El elogio del desorden la hubiera escandalizado tanto como su deducción Para ella no había desorden Lo supe en el mismo momento en que descubría el contenido de su bolso Era en un café de la Rue Reomur Llovía y empezábamos a desearnos Mientras que yo lo aceptaba y lo favorecía después de haberlo identificado De esas desventajas Estaba hecha mi relación con casi todo el mundo Y cuantas veces tirado en una cama que no se tendía en muchos días Oyendo llorar a la maga porque en el metro un niño le había traído el recuerdo de Roca Madur O viéndola peinarse después de haber pasado la tarde frente al retrato de Leonor de Aquitania Y estar muerta de ganas de parecerse a ella Se me ocurría como una especie de eructo mental Que todo ese ABC de mi vida era una penosa estupidez Porque se quedaba en mero movimiento dialéctico En la elección de una inconducta en vez de una conducta De una módica indecencia en vez de una decencia gregaria La maga se peinaba, se despeinaba, se volvía a peinar Pensaba en Roca Madur Cantaba algo de Hugo Wolf Mal Me besaba Me preguntaba por el peinado Se ponía a dibujar en un papelito amarillo Y todo eso era ella indisolublemente mientras yo ahí En una cama deliberadamente sucia Bebiendo una cerveza deliberadamente tibia Era siempre yo y mi vida Yo con mi vida frente a la vida de los otros Pero lo mismo Estaba bastante orgulloso de ser un vago consciente Y por debajo de lunas y lunas De incontables peripecias Donde la maga y Ronald y Roca Madur Y el club y las calles Y mis enfermedades morales Y otras piorreas Y Berto y Trepa Y el hambre a veces Y el viejo truy que me sacaba de apuros Por debajo de noches Vomitadas de música y tabaco Y vilezas menudas Y trueques de todo género Bien por debajo Por encima de todo eso No había querido fingir Como los bohemios al uso Que ese caos de bolsillo Era un orden superior del espíritu O cualquier otra etiqueta igualmente podrida Y tampoco había querido aceptar Que bastaba un mínimo de decencia Decencia joven Para salir de tanto algodón manchado Y así me había encontrado con la maga Que era mi testigo y mi espía sin saberlo Y la irritación de estar pensando en todo eso Y sabiendo que como siempre Me costaba mucho menos pensar que ser Que en mi caso el ergo de la frasecita No era tan ergo ni cosa parecida Con lo cual así íbamos por la orilla izquierda La maga sin saber que era mi espía y mi testigo La maga sin saber que era mi espíritu